Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo con poder y gran gloria. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, prepárate amigo, prepárate hermano, el encuentro de Dios está cerca. Él viene a traer a una iglesia sin manchas, sin arrugas, bendito es el nombre del Dios Todopoderoso. Viene Jesús, viene a levantar, a los cristianos que guardan la fe. Viene Jesús, viene a levantar, a los cristianos que guardan la fe. En una nube se levantará, a la gloriosa mansión celestial. En una nube se levantará, a la gloriosa mansión celestial. En una nube se levantará, a los cristianos que guardan la fe. Viene Jesús, viene a levantar, a los cristianos que guardan la fe. Viene Jesús, viene a levantar, a los cristianos que guardan la fe. En una nube se levantará, a los cristianos que guardan la fe. Y aquí yo vengo pronto, repete lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay de aquel que no te va con Dios, que se le predicó en diferentes maneras. Vamos amigo, no pierdes más, estamos viviendo los últimos días. Aprovecha tu tiempo.